Tiene la boca abierta Está prohibido tocar Así Pero yo lo hago igualmente Oh, y ese culo ¿Habéis visto el booty que tiene? De verdad, mire, estoy saquillado flipando Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez estamos de vuelta Con un videoblog, ¿vale? Como habéis visto en el título, ¿vale? Hoy vamos a visitar A unos animalitos que tenemos Por ahí en el zoo Y bueno, pues nada, eso chavales Vamos a ir a Barcelona ¿Vale? Pues nada Pues me apetecía hacer un video ¿Vale? Me apetecía hacer un video Pues ya que iba con mi madre Y me apetecía hacer un video Bueno, pues Ahora vamos a coger el tren Y bueno, pues desde ahí vamos a Ir a Barcelona Y vamos a entrar A ver a qué pasa Ya hemos llegado a Barcelona Ya estamos en Barcelona Aquí está Y bueno, pues ahora toca caminar Hasta el zoológico A pie, ¿vale? Por esta rambla Que es un poco larga Y bueno, pues nada Pues yo voy a cortar Y voy a hacer una transición De aquí hasta ahí Y bueno, pues vamos a ir al grano Ya nos han dado las entradas Que están aquí Y estamos dentro Bueno, pues hemos entrado por ahí Nos han dado las dos entradas Y bueno, pues nos han dicho Que tenemos que guardar las entradas Para cuando volvamos Cabales, estaba caminando Y de repente me encuentro A unas cebras Son muy peligrosas Aunque no lo parezcan Son caballos De colores Pero son muy peligrosas Vamos a ver más al fondo ¿Vale? El foie es muy grande Como veis aquí Vamos a entrar Aquí vamos a ver animales De África Vamos a encontrar Qué tipos de animales Ay, mira Aquí está Es el que quiero encontrar Guepardos Elefantes Que también son mis favoritos Jirafas también Y bueno, pues No sé Esa tortuga No creo que me interese tanto Un espejo gigantesco Aquí debe haber un animal No hay ningún animal O sea, de verdad ¿Qué? No sé qué Aquí te pone cosas Que no se leen bien De verdad Pone que No hace fotos Animales Peligrosos Ahora mismo Podría saltar ahí Meterme ahí Y ir a visitar Desde cerca Esa jirafa De ahí Que me meta Una patada mortal Y me arranque Toda la cabeza Mira, aquí vamos Mirad Qué gordos son La verdad Es que hace mucha calor No se puede venir Hostia Oh What the fuck What the fuck Parece que se la haya doblado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué culo más grande Aquí Mira, soy yo Hola, hola Aquí hay ¿Qué es esto? Palomas La cabeza de un señor Oh Señora, aquí este es el medio Pues aquí los podéis ver más de cerca, ¿vale? Estoy a un paso De meterme con ellos A chupar aguas sucias Qué guay Tortugas Tortugas He encontrado tortugas, chavales Tortugas gigantes o obesas Mirad Cómo duerme Me da si os saco un plano ¿Imaginas que se me cae el móvil ahora mismo Y me quedo sin vídeo Y sin móvil? Aquí nos ponen una advertencia de Se le puede cagar un pájaro en la cabeza Cuidado Aquí tenemos una cabeza suya Una muestra Que la verdad No sé si es falsa O de verdad No sé si es de plástico Creo yo que es de verdad No sé Pero vaya dentaduras que tiene Aquí tenemos una muestra del mapa Y todos los animales que hay Por aquí Esta es la entrada, creo O esta Esta es la entrada No No sé No sé dónde está la entrada Creo que es esta Esta es la entrada Y bueno Pues aquí todos están Están todos los animales Que veis por aquí Oh Los puedo incluso tocar Pero no No me atrevo Mirad cómo no Están felices Algunos están parados Pero Si no toco Aquí hay unas escaleras Que lleva a una cueva Y los podemos ver Se podría escapar Aquí se puede ver Lo que es dentro Está muy sucio Miradlos Ahí están Me acabo de encontrar Aquí los chimpanceses Me acabo de encontrar Aquí Monos ¿Vale? Míralos Míralos Tío ¿Qué? 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 Míralos Ya Por fin puedo ver a un mono Más cerca Más cerca De lo normal Tengo un mono Está prohibido Tocar Así Pero yo lo hago Igualmente Tiene la boca Abierta No sé qué le pasa Tiene sed Vaya cojones Que tiene What the fuck Vale Son muy fuertes O sea Mirad el brazo Tío Mirad el brazo La cabeza Nunca detenido Voy a ir ahí Voy a ir ¿Eh? Vamos a ver Oh shit Oh shit Oye ese culo ¿Habéis visto el woodki que tiene? De verdad Mira Esto se ha quedado flipando Y bueno Pues aquí están Los chimpancés Los monos Y aquí están Los gorilas Ahí Ok Esto sí que me hace ilusión Aquí tenemos a una Llena Llena Y aquí es donde Se pasa el día El parque es muy bonito Y es muy amplio La verdad Tiene Donde Tienes donde comer Tienes donde Mear Aquí tenemos al Calao Calao Que es la especie Más grande De Calao Con más de un metro De altura Un metro ¿Sería un metro? Yo no lo veo tan grande Aquí tenemos al Calao Que solamente está en África Es como un gallo Pero No es un gallo Es una paloma gigante Pobrecita ¿No? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Ay Enfoca Espera que enfoque Que la han cargado Es como si La hubiese atropellado Un coche Pero ¿Quién Cojones es capaz De hacer eso? Vale Pues hemos caminado Hasta el final Creo Aquí está el Jaguar Que es el que más quería ver Y No está Bueno chavales Hemos llegado al final Y bueno Pues vamos a dar la vuelta Mucho sol Y bueno chavales Espero que os haya gustado Este video Vlog Espero que os haya encantado Esto ha sido todo Lo vamos a dejar aquí Esto ha sido el video Vlog Que os he hecho Sin ningún guion Sin nada Solo he ido A lo natural Los animales Cuando los vas a ver No están Están Escondidos O durmiendo Pero no pasa nada Yo no No quiero entrar En este tema Me parece bien Que hagan lo que quieran Pero La mayoría De los animales salvajes Están O Dormidos O Están escondidos Por ejemplo No he visto El león No lo he visto El tigre Y el Jaguar Ni el leopardo Tampoco Ni el lobo Tampoco He visto solamente He grabado Obviamente Lo habréis visto La hiena Pero Estaba más sobada Que Y bueno Chavales Espero que os haya encantado Este video Que lo hayáis disfrutado Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!